Como todo en la vida no es fácil, se sufre, se trabaja y se gana, con sudor, tiqui barro y gastas ahí, coquitos vallas. Ay, olvidemos el mundo, que allá afuera pase lo que pase, para el mundo un absurdo, pa' nosotros un dulce disparate, ay, para el mundo un absurdo, pa' nosotros un dulce disparate. Ay, loco, por encontrarme contigo deliraba corazón, sentía que el reloj se había parado con angustia existencial, pero al fin mi vida estamos juntos, ya cerraron el portón. Y la gente que viva de apariencia lo nuestro es subliminal, y nadie tiene por qué enterarse, así nos tocó la partida. Afuera dos vidas aparte, y aquí nos queremos escondidas, y es que tal vez vine a encontrarte, por eso eres esta doble vida. Hay personas que fueron antes, y lidias tratar de no herirlas. Ay, brindemos amor, en perfecto y tomeable pasional, ay, me conviertes tú, con mil maneras de hacerme sentir. Ay, un trago de olpar, que con tus besos me harán muy feliz, que perdone Dios, que comprenderá, que tenemos justa causa, que había desamor, que igual andaba mal, y el destino también marca. Ay, que había desamor, que igual andaba mal, y el destino también marca. Ay, mi diablo, mi diablo. Carlos Mario Álvarez, Juan Juan, y Rubén Ganao, oye lo Rubén, yo. Ay, compadre, y el mamarro. Salude mi albón, Orvina, ¿dónde andará ese cliente? Quizás. Testigo es esta pieza, se les tina nuestros sentimientos, y que más nadie sepa, que esto existe, sagrado y secreto. Y que más nadie sepa, que esto existe, sagrado y secreto. Que yo puedo estar en este sitio, ni la más remota idea, piensan que ando haciendo diligencias o en alguna ocupación. Pero este ratope está contigo, me lo robo como sea, al final de cuentas es un escape que bien me merezco yo. Un cardón guajiro en el río, un lirio en el cabo en la vela, así se volvió el nido mío, prácticamente una quimera. Todo fue tornándose frío, y murió mi ilusión primera, hoy en este vil y escondido, trato de mitigar mis penas. Ay, brindemos amor, en perfecto, intomable, pasional. Me conviertes tú, con mil estilos de hacerme sentir. Ay, un trago de olpar, que con tus besos será mi elixir. Que perdón de Dios, él comprenderá, que tenemos justa causa. Que había desamor, que algo andaba mal, y el destino también marca. Ay, que había desamor, que algo andaba mal, y el destino también marca. Tuya chica, yo te adoro, escondidito tuyo. Mi gente en Venezuela, Sofía en mi casa, Yuri Juan Carlos Enrique, ahí nos vemos. ¡Suscríbete al canal!